David Saucedo, gracias de nuevo por estar aquí esta mañana, bienvenido y buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Quiero estar contigo, tu auditorio, a tus órdenes. Pues estas escenas que vuelven a ocurrir estos días, en estas horas, en este tiempo que nos toca vivir, ¿qué decir cuando vemos información reciente de este tema? Bueno, lamentablemente en esta zona que es limítrofe, zona de frontera entre Zacatecas y el estado de Jalisco, hay una disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En varios estados del país se replica este mismo esquema de enfrentamiento, hay zonas de frontera entre estos dos grupos de macrocriminalidad, y justo en donde chocan ambos ejércitos es cuando hay eventos de alto impacto. En específico, esta zona es controlada desde hace tiempo por células del Mayo Zambada, pero hay incursiones regulares del cártel Jalisco Nueva Generación tratando de recuperar este territorio. Una estrategia que desplegó el cártel de Sinaloa es atacar directamente la base de operaciones principales del cártel Jalisco Nueva Generación. No solo esta zona de los altos de Jalisco, sino también el propio corazón del narcoimperio del Mecho, con el financiamiento del cártel Nueva Plaza, una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación, que en la zona metropolitana de Guadalajara lanza atacas de comando en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. En la geopolítica del narco habría que ver muchos de estos ataques ya están interconectados. Lo que ocurre en Guanajuato afecta en Michoacán, lo que ocurre en Michoacán tiene impacto en Zacatecas, y lo que ocurre en Culiacán también afecta en vastas zonas del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. Me parece que este ataque en la zona de los altos, allá en Jalisco, es en respuesta a algunas avanzadas que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Fresnillo. Es decir, en la lógica de guerra de los grupos del narcotráfico, generan ataques en distintos puntos de estos escenarios de guerra para provocar la dispersión de los ejércitos que están en tierra y también para jalar la presencia de las autoridades estatales y federales, lo que se le llama en el arroz criminal calentar plaza. Calentar plaza. Y bueno, pues, David Saucedo, tú has usado esta expresión de narcoterrorismo. ¿Cuál sería la lectura, la interpretación de este tipo de acciones criminales que quien las comete quiere mostrarlas? Es decir, hay un mensaje, hay un sentido de exhibir algo, que en este caso es lo brutal de cortarle la cabeza a personas y exhibirlas o mostrarlas de esta manera. Ya vimos lo que pasó, por supuesto, hace unos días, lo platicábamos contigo en Chilpancingo, el asesinato del alcalde y dejar el cuerpo en el asiento y la cabeza en el techo. Es una brutalidad, pero es una manera de llamar la atención de forma criminal. Y es para los medios y para la propia sociedad muy difícil no hablar de ello, que es precisamente lo que quieren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos frente a lo que es la exhibición de cuerpos decapitados para no hacerles el juego? ¿O hablamos de lo que ocurre? ¿De qué manera, David? ¿Cómo salimos de esto? El terrorismo clásico busca un objetivo político, ideológico, religioso. El narcoterrorismo más bien tiene un objetivo económico criminal. Lo que buscan los grupos de narcotráfico es generar el pánico, el terror entre la población. Mandan mensajes que se difunden profusamente entre la población, generan evidentemente el terror. Y buscan inducir a las autoridades a tomar determinaciones en materia de política pública, en este caso en materia de inseguridad. El lamentable asesinato del alcalde de Chilpancingo en realidad era un mensaje para otros alcaldes que se han estado resistiendo en la zona a una sinergia criminal. Es decir, establecer pactos con estos grupos que controlan el Chilpancingo, los tlacos y los cerdillos. Me pesa decirlo, pero a raíz de este lamentable asesinato del alcalde de Chilpancingo, seguramente otras autoridades locales, finalmente ante este manto de impunidad, porque al día de hoy no hay un solo detenido por este lamentable evento. Debido a esto, muchos alcaldes seguramente tomaron la determinación de aliarse con el grupo criminal que los estaba presionando y que ante esta impunidad finalmente ven que no hay manera de enfrentarlos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, tú recordarás, hubo un pacto en donde se pidió a los medios de comunicación que no difundieran mensajes criminales en sus plataformas digitales, en radio, televisión, en cualquier canal de difusión, no se dieran a conocer las narcomantas. Creo que esto ya está ampliamente superado por las redes sociales. Los ciudadanos de manera regular al ir a sus trabajos y encontrar cadáveres colgando en los puentes, al pasar por un parque y ver una narcomanta o ver un cadáver decapitado, toman fotos en su celular y los empiezan a difundir y se viralizan. Es decir, esta estrategia que impulsó en su momento el gobierno federal de pedir a los medios una autocensura para evitar e incurrir en la difusión de los mensajes criminales ya es disfuncional. Los propios medios de comunicación, las redes sociales, perdón, difunden profusamente estos datos, esta información. Así que me parece que tendríamos que tener una estrategia más pragmática. En lugar de dejar que sean los criminales los que difundan estos mensajes, que sean las propias a las autoridades, las que salgan a explicar la narcomanta, el mensaje de terror, toda esta narrativa de miedo que generan los narcotraficantes, que es mucho más efectiva por mucho que la que generan las oficinas de comunicación social de cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno. Es tremendo lo que dices, David Saucedo, pero sí, al final de cuentas es esto. Y bueno, pues estamos hablando de que es una práctica que triste y trágicamente lleva ya demasiados años, ¿no te parece? Hablar de personas decapitadas o exhibidos los cuerpos en los puentes. O sea, todo esto que hemos visto, cuántas veces, por cuántos años, volver a ser el recuento, pues es estrujante, pero al final de cuentas se necesitaría saber desde qué punto de la historia estamos viendo cosas como estas. Sí, el narcoterrorismo de los narcotraficantes está derrotando a las estrategias de comunicación del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Incluso, seguramente, en el caso más conocido recientemente de la captura de un narcotraficante de alto perfil, la mayor información que obtuvimos de este caso no fue de la conferencia mañanera ni de las propias autoridades en Estados Unidos, sino de la carta a la misiva corta pero sustanciosa que el mayo zambada dio a conocer vía a sus abogados. Es decir, nos enteramos de más datos de lo que ocurre tras Bambalinas en voz de los propios narcotraficantes y no de las autoridades que tendrían que estar al pendiente de generar narrativas, narrativas apegadas a la realidad y no narrativas que estén orientadas a generar un discurso a favor de algún narcotraficante de alto perfil. Yo coincido con tu apreciación, la verdad es que no podemos sobreponernos ni acostumbrarnos al horror que se percibe en cada una de estas imágenes, pero esto es lamentablemente el México de hoy en día. Es lamentablemente el México de hoy en día, David Saucedo, y te aprecio mucho que estés aquí para hablar de ello.